Las ostentosidades del desaparecido narcotraficante Pablo Escobar no solo eran narcomansiones, animales exóticos, sino también patrocinio a legendarios grupos musicales. El cantante y compositor David Somers, de la icónica banda Hombres G, confirmó que en su presentación en Medellín estuvo uno de sus mayores seguidores y que, aunque no lo conocieron en persona, sabían que se trataba el narcotraficante más buscado del mundo, Pablo Escobar. El hombre contó que cuando llegaron al país sabía que viajaban en el reinado del jefe de jefes. Según el artista, aunque no era público, los empresarios dejaron claro que quien estaba detrás del concierto y el mayor patrocinador de las dos fechas en Medellín era el mismo Pablo Escobar, tanto que tras el primer show, llevaron a la hija del narcotraficante a los camerinos de la banda para que pudiera tomarse fotos con ellos. Pero la historia no terminó ahí. Al parecer, el jefe de jefes no era el único admirador con negocios ilícitos que tuvo la banda de rock en Colombia. El hombre contó que, gracias a ser reconocidos por la música, se salvaron de que los secuestraran los paramilitares en una carretera en Cali.